¡Gracias por acompañarnos en Mi Cumpliquín! ¡Fresto! ¡Escuela de Magia! Maravilloso, ensayan para esta noche frente a la Academia Azte Picas. ¡Espléndido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Actuaremos frente a los alumnos de la Academia Azte Picas esta noche? ¿Olvidé mencionárselos? ¡Oh! Bueno, estoy seguro de que lo harán de maravilla. ¡Buena suerte! ¡Oh, no! ¡Descuida! ¡Todo saldrá bien! ¡Miauch! Actuar en un escenario es bastante difícil para Dylan, pero hacerlo sin aviso va a necesitar...